Hace mismo, como está diciendo Ronald, en la segunda etapa del año, estamos a partir del lunes a 2.500 alumnos en 12 instituciones educativas. Estamos presentes con el almuerzo escolar. Exactamente. Bueno, y son muchas instituciones y muchos niños que están felices y contentos y hemos observado, al menos en esta institución, de que el almuerzo escolar es de primera calidad. Sí, muy bueno, ¿verdad? Esto puedes ver con tus cámaras, ¿verdad? En sitio, ¿verdad? Puedes hablar con las refineras que están presentes aquí, con los niños, ¿verdad? Son más de casi 400 niños del primer al sexto grado en esta institución, debemos decir, leadora, aquí en el barrio de Benarino Caballero y son 900 millones de guarnías que tenemos para este almuerzo, ¿verdad? Vamos a ver hasta cuándo nos va a dar. Eso es lo que recibimos, 900 millones para el almuerzo escolar. ¿Cuántos meses se estaría distribuyendo, intendente? Y vamos a estirar lo máximo posible a 7,885 guarníes cada plato. Es el almuerzo con el postre, ¿verdad? En este caso, de banana, cada día es diferente, ¿verdad? El menú diferente, ¿verdad? Los diferentes. Bueno, ¿y la empresa se compromete hasta en donde el recurso se tenga, entonces? Claro, eso se hizo por licitación pública, ¿verdad? Porque siempre existen feriados o reuniones de profesores, esos días no se dan en el almuerzo, ¿verdad? Entonces, eso sobra y a medida que va sobrando, eso se va a utilizar nuevamente hasta donde sea, ¿verdad? ¿Cuándo recibiste la información, intendente, de que se estaría entregando el almuerzo en esta segunda etapa? Y bueno, antes de las vacaciones, ¿verdad? ¿Que ya salía? Sí, antes de las vacaciones ya salió ya contrataciones públicas, que a partir del primer día de clase iba a estar siendo entregado, que es el lunes pasado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por fin la municipalidad puede realizar este trabajo que está a su cargo? Sí, así mismo, la municipalidad está administrando este fondo de FONACIDE, ¿verdad? Ese no es recurso propio, el fondo de FONACIDE, que la municipalidad está, como te estaba diciendo, está organizando este trabajo. FONACIDE, ¿verdad?